Bueno compañeros, lo que vais a ver ahora es algo completamente distinto a lo que estéis habituados a ver en el canal Veréis, muchos os habréis dado cuenta que desde hace unos días para acá vengo petando en el canal a vídeos Haciendo muchísimos vídeos, subiendo muchos vídeos y haciendo un montonazo, digamos que de cosas No, pero en el fondo hay algo que vosotros no sabéis Y es que a pesar de que estamos subiendo muchos vídeos, son muchos más vídeos los que realmente he grabado Digamos que aquellos vídeos que no los subo porque han quedado mal en algún aspecto del gameplay Como tal, puede ser una mala equilibración de sonido, como por ejemplo, que también a mí me pasa Obviamente que me enfade y de golpes en la mesa o pase cualquier tipo de historia así parecida Entonces, lo que vais a ver ahora chicos es completamente nuevo en el canal Vais a ver lo que podríamos llamar las tomas falsas de los vídeos que he grabado desde ayer hasta hoy O sea, ahora mismo los tengo en pantalla, son como unos 5 vídeos, ¿vale? Así que vais a ver, digamos que lo que vendría siendo las tomas falsas de esos vídeos Sinceramente, espero que os guste, espero que lo apoyéis con un buen like Que lo compartáis en vuestras redes sociales que es muy importante chicos Sobre todo para que me ayudéis a seguir creciendo aquí en el canal Así que poco más, no quiero dilatarme más Os voy a dejar con el vicio, muchas gracias a todos por el apoyo Y un abrazo Pues toma, pues toma, pues toma Pues toma, pues toma Ojo que me revienta, ¿eh? No compañero, no, no te vayas, no te vayas Ven, ven porque yo quería hacer team contigo Y fíjate tú todo lo que acabas de hacer Venga, venga, ojo ¿Y este tío? ¿Cómo me estás huyendo? Bueno, pues me vengo por aquí Ojo Venga, venga ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué? ¿Pero qué dices, tío? Primera vez en mi vida Vale, sigo a la gente Seguimos a la gente Ojo ¿Y esto? Uf Uf Vale, vale, vale Pues seguimos a la peñíscola Así de esta manera Muy bien Vamos a seguir a Tobías Que Tobías ¡No! ¡No! Menos mal que no me ha dado por seguir a Tobías Porque Tobías Se iba a morir Tobías lo sabía Y antes de decírmelo Prefirió callarse Madre mía, Tobías ¿Cómo se ha muerto Tobías, chaval? Vale, perfecto Pues esto está así como un poco Como un poco vetusto Esto es un puente así como un poco vetusto Honestamente Por eso Lo veis que... Uf Por eso... ¡No! Vale Por eso lo veis que está así Vale, la bestia, por favor Cubre Céntrate Porque la bestia va a llegar Y te va a decir Hola Hola Caracola Madre mía Que casi me reviento ¡No! Pero por favor ¿Qué me estás contando, tío? ¿Me he vuelto a caer? ¿En serio? ¿Me he vuelto? Vale, es que Claro Aquí es difícil shiftear Vale, ahora es así Y ahora es así Vale, perfecto Muy bien, muy bien A ver Me hace falta... Ajá Aquí Así Supongo que será por aquí De esta manera De esta manera Y de esta manera Y dirá así ¿Qué es lo que acabo de hacer? Por aquí no es por donde yo me he subido antes En fin Me voy a venir por aquí De esta manera Y voy a... Es que no... No sé, tío Pero... Vamos a ver Tú En serio Que por aquí es por donde me he venido yo antes Sí, 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 sí No me digas No me digas No me digas No me digas Que me tengo que volver a pasar otra vez Todo esto Que ha sido donde se ha muerto Tobías ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Chaval Mira, mira Ahí, 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 ahí Que te caes, ahí, que te caes Que te caes, que te caes ¡Ay! Casi, casi Casi te caes Vamos a ver este de aquí Bueno, este de aquí Dudo mucho que me haga algo Vamos por la parte de abajo Para liarla bien Muy bien ¿Dónde estás? ¿Pero qué haces? Si estás recibiendo flechas ya Campeón Ven, tírate Bájate, bájate Ojo Ojo Que el tío está ahí Jugándola de manera Super vetusta Ojo Pero déjame subir No ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices, tío? ¿Es en serio? No sé Qué será Lo que pueda pasar Ahí estamos Me vienen a dar Vienen el team Eh, team Claro, porque son team Porque son team Porque son team Pues ahora vais a pillar Pues ahora vais a pillar Pues así pillo yo Muy bien Pues muy bien Qué genialidad Vienen el team